y como estan viendo el dia de hoy esta mi esposa Pau para ser detector de mentiras despues de mucho tiempo van a hacer preguntas al si antes sobre la vida de casado asi que loco tienes que dejar tu like comentar abajo preguntas que le quieran hacer a Yai17 en el detector de mentiras porque es el siguiente invitado y que nada crack no me voy a enrollar mucho si no la conocen es Pau mi esposa que ha estado en el canal durante mucho tiempo como mi novia y ahora si asi que vamos a empezar crack no se cuantas preguntas son unas 5 y 5 pero yo quiero empezar esperemos esto no rompa nuestra relacion y tengamos que divorciarnos ok a ver empieza Pau me fuiste infiel alguna vez siendo tu novia no ya valio madres entonces eh ya valio escuchaste pinche dinosaurio ya valio osea me fuiste infiel siendo novio nooo pregúntalo otra vez pregúntalo otra vez me fuiste infiel siendo novio no quiero volver a preguntarla no dale eh eh se supone que era una pregunta de esposa para la mora tenia algo una idea asi atorado de que querias saber a huevo de algo de la novia era de esposos pachica 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 me perdí es cierto que no te querias casar conmigo y nomas te casaste conmigo por costumbre no la descubrí y lo sabia eh No, no es cierto ¿Te casaste conmigo por costumbre y no por amor? No Te di la indicación, eh, pero no te vea, de verdad La mía salió correcta la segunda vez, la tuve salió incorrecta ¿En serio te casaste conmigo por costumbre? No, es que no, es que no ¿Aquí lo mientes la victoria de mentiras? No, 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 no estás tonta Está bien, la gente sabe de ahora en adelante Que este matrimonio es por costumbre, ok, por ella Porque mira, yo, Josué me pregunto a mí mismo Josué, ¿te casaste con Pau por costumbre? No Aquí se ve a quién es el verdadero cariñoso y que ama Yo te amo y tú eres costumbre Ya, ya no quiero grabar nada, en serio Bueno, ya lo grabé Ok ¿No te voy? No Ok Voy yo No hay, no existe Voy yo, te voy a preguntar ¿Voy yo? ¿De chocolate, de vainilla o de qué? Te voy a preguntar Dime, dime ¿Estás más enamorado de mí ahorita? Sí Está tapando, está tapando, está tapando, está la mentira No mames, ¿qué es? Ay, tú estás quedando nomás como el enamorado Los hombres somos los verdaderos enamorados Deberían de verme como me muero de amor, pobre Los otros No Somos los verdaderos enamorados, el lector de mentiras no miente Es a favor O sea, dice, sabe qué decir Y sabe qué decir Es cierto Que te casaste conmigo nada más porque quieres un hijo mío Sí Y no miente O sea, te casaste conmigo No, no, no Quiero que la gente, quiero recapitulemos Se casó conmigo por costumbre nada más porque quiere un hijo con genes bonitos como los míos O sea, literalmente Es lo único que quiere Ay, no, va a tener un niño que va a estar jugando todo el tiempo y yo no quiero Estás inteligente, se graduó de medicina Es muy buena onda Es de risa Para inteligente también me tiene a mí Yo también soy inteligente Para inteligente también me tiene a mí Necesitaba a tus gentes Entonces, ¿para qué te vienes conmigo por costumbre nada más porque no hay un hijo? Ya, ya, ya Ya me traigo Pachica Pachica Me perdí Pues me estoy sintiendo mal en este video Me estoy jugando, esto no lo voy a poner Yo voy a editar Me siento mal En serio Ahorita voy a ver cómo esto se iba a salir en el video ¿Me has sido infiel siendo esposos? No Esa es la única puta pregunta que sale Nada es cierto No, no, vuelve a preguntar No, no, vuelve a preguntar ¿Me has sido infiel siendo esposos? No ¿Ves? No, esta cosa nomás te quería decir No, pues yo sí digo la verdad Yo sí sé hablar con la verdad ¿Tú cuándo has hablado con la verdad conmigo? Sí Yo sí Cuídala Cuídala ¿Es cierto que a la boda Había gente que no te caía bien? No Ah, bien Todos te caían bien Todos Bueno, pues ahora sí te puedo decir Este todo es mentira Dijo la verdad Ok Ahí va otra pregunta mía No ¿Vamos a tener hijos pronto? No Dijiste vamos a tener Ahora es ¿Quiero hijos pronto? Sí Tienes que aprender a formular la pregunta Dijiste tendremos Tiene que decir que no te has embarazado ahorita ¿Qué? ¿Qué iba a decirte? Hasta la de No, me estoy viendo que ando yo como el más pro del mundo Porque literalmente ni siquiera la he dejado hablar ¿Qué? ¿Qué? ¿Te cala? ¿Te cala que sea la más verde que yo? ¿Te cala que sea la más verde que yo? ¿Ya vas a dejar de jugar en las noches? Jamás en la puta vida Es que a Pau O sea, yo hago todo bien Yo soy buen esposo Soy todo bien No más que no le gusta Se limpia, se duerme bien tarde Se levanta bien tarde Ya hablo para comer Y se tarda como una hora en levantarse Soy la verga No más que no le gusta que juegue la madrugada a FIFA Y con mis amigos O sea, no tiene nada de malo ¿Han visto los tiktok que hice? Prefiero que mi esposo No, lo he visto No, lo he visto Este jugando a que estén de fiesta Yo nunca salgo de fiesta No, lo he visto Ahorita hemos ido a una carnita Pero vas a ir tú Yo tampoco nunca salgo de fiesta ¿Y quién te quiero? No me estoy casando de ti ¿Es cierto que te vas a divorciar de mí? ¿Te vas a casar con tu ex? No Ok, le he perdido algo de verdad Porque has estado mintiendo todo el fucking video O sea, poquito de verdad por vergüenza O sea, era no de que con mi ex no Pero a lo mejor y sí me voy a divorciar de ti ¿Te vas a divorciar de mí? No No, estás dudando de divorciarte de mí ¡Estás dudando de divorciarte de mí! Pregúntame a mí, pregúntame a mí Yo nunca dudo Pregúntame a mí ¿Te quieres divorciar de mí? Sí Va a salir en rojo Otra vez pregúntala ¿Estás dudando? No, no, no ¿Te quieres divorciar de mí? Sí Que bueno, yo también quiero Nada más que por eso Como que no lo dije muy segura Y por eso salga así que ¿Sí? ¿Esta no me va a poner el video? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué? ¿Cómo? Pues sí, ya estáis que te divorciarte ¿Cómo que te queres divorciarte de mí? Ya perdí O sea, me siento en peleas y todo Y nunca te quise ayudar en nada Pero esto es un juego ¿Estás jugando tú, no? No No, o sea que esto no es un juego Ah, ya mi amor Ya, ya no te creas Es broma ¿Cuál broma? ¿Estás diciéndole de verdad? Ya no quiero grabar Ya no quiero grabar Ok Bueno, entonces ya no me voy a observar Ya no quiero grabar ¿Estás diciéndole? ¡Salud! ¡Hola, mis dos tírenes míticos! ¿Por qué me vas? ¿Te veo? Bueno Adiós Ya valió Madres Entonces, eh Ya valió ¿Escuchaste pinche dinosaurio? Ya valió ¿Es cierto que este video Va a tener un chingo de visitas? ¡Sí! ¿Es cierto que este video Va a tener un chingo de visitas? ¡Sí! ¡Está madre! ¿Es cierto que este video Va a tener un chingo de visitas? ¡Sí! ¡Vamos! Deja tu like Y suscríbete si quieres Segunda parte ¡Ponte ahí!